Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Santiago Ferreira. Bueno, Santiago, el otro día habíamos hecho la nota con respecto a lo que se venía, que era este moto asado y que, bueno, vemos que hay muchos comentarios, de que realmente ha estado muy bueno todo. Gracias, Fernando, buenos días. Sí, realmente ha sido una jornada maravillosa en todo sentido. La gente que prometió su presencia la cumplió. Nosotros creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, por los dichos de todos los que nos visitaron. Hicimos algo que nunca se hizo en Arroyito y que, bueno, marcamos un precedente para la ciudad. Esto ha llevado a la ciudad, a todo el país prácticamente, y a todo el mundo, en el sentido de que tenemos un grupo que se llama Moteros Arroyito y ahí se dispusieron todas las imágenes y de todos los que nos visitaron que cargan imágenes. Así que realmente la gente que nos vino a visitar la pasó muy bien. Los locales también, muy agradecidos por haber hecho esto. Y, bueno, espero que en algún momento se vuelva a repetir. Pero, bueno, desde ya la predisposición está. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Diego, Santiago, súper cubiertas las expectativas. ¿Tuvieron que andar apretado en alguna circunstancia porque sobrepasó el tema motos o estuvo dentro de lo que ustedes habían programado? Estuvo dentro de lo que nosotros programamos. Realmente, viste, uno tiene los nervios lógicos de algo que organiza y, bueno, si vos querés que salga bien, realmente los nervios están. Bueno, pero al final de la jornada nos dimos con que tuvimos 120 motos en el evento, un nivel increíble, unas máquinas espectaculares, unos motoqueros bárbaros porque realmente fue una camaradería total donde la gente se integró, se hicieron nuevos amigos. Yo a mucha gente no la conocía, simplemente nos habíamos hecho los contactos por Facebook y por WhatsApp de algunos encuentros que habíamos ido. Bueno, uno empieza a tomar y agregar gente o te agregan a vos y entonces, bueno, a partir de ahí se armó esta movida que nos conocimos ahí y, bueno, realmente no tiene precedentes para mí ni para todos los derrotitos lo que ha pasado acá en la ciudad y, bueno, todos se han ido muy felices, muy contentos y con ánimos de volver. Y, de hecho, bueno, hay varias páginas dando vuelta ahora con todo el tema de las motos donde hay videos y fotos que se han subido donde realmente nos dan unos elogios espectaculares para nosotros como organizadores. Así que, bueno, los cuatro que organizamos esto, que son el Carlos Ronco, el Walter Pizzi, el Mecha Aguirre y yo, muy felices y, bueno, a seguir con esto que realmente marca un inicio en lo que es la rama de los motoqueros en Arroyito. ¿En cuanto al tema del público, cumplió también las expectativas? Sí, nosotros, digamos, es un evento donde particularmente, salvo las exhibiciones o las caravanas, no se busca contar con público. Sino que vengan... Claro, que vengan realmente la gente que se invita para visitar la ciudad, para hacer las caravanas que hicimos. Bueno, esto me da pie también para agradecer enormemente a la gente de la municipalidad, a la licenciada Cintia Arruela, que tuvo una predisposición muy buena conmigo cuando le fui a solicitar los permisos para cortar la calle, para que los inspectores nos guiaron realmente, y salió todo redondito por donde se lo mire. Esta gente tuvo una predisposición y estuvo a la altura de las circunstancias, los moteros también, porque son gente grande, gente responsable, que sabe lo que es ruta, así que creo que no tuvimos queja de nadie. Agradecerle a los sponsors, a toda la gente que nos ayudó. Los sponsors fueron gente que colaboró con objetos, con material, que los moteros realmente disfrutamos ese día ahí, con sorteos y premios. Esto no tuvo ningún fin de lucro, ni personal, ni para instituciones, porque es una cosa que cada motoquero pagó su tarjeta. Y bueno, agradecerle también al señor Priti Arroyo, como todos lo conocemos, porque él también, digamos, ofreció sus instalaciones, que realmente son espectaculares. Todos quedaron encantados con el lugar donde los llevamos. Así que, sin palabras, nosotros como organizadores y la gente que nos visitó, realmente quedó muy, muy conforme. Un agradecimiento a vos también, a la gente de la prensa local, que se hizo eco de esto y realmente salió como lo pensamos. Santiago, ¿qué viene ahora? O sea, digo, ¿ya hay alguna cita para visitar, para pensar ya que hay que ir viajando? Y salidas va a haber, seguramente ya están pensando en hacer otras cosas, pero claro, habrá que ver. Nosotros ya estaríamos, como hablando, para hacer la despedida del año, aquí en Arroyito, pero bueno, debido a que tenemos la barra bastante alta con respecto a lo que hicimos, hay que ver cómo organizamos algo para que, o por lo menos estar a la altura de lo que hicimos. Así que, gente para venir, seguramente va a haber. Moteros nos van a seguir acompañando. Y puede llegar a superar este cupo, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque esto, digamos, que ni siquiera a veces por ahí los locales tenían la expectativa de qué iba a pasar. Por ahí vos ibas, o les hablaba, o los invitaba, y prefirieron a algunos irse a otros lados, porque bueno, hoy están re arrepentidos porque me lo han hecho saber. Me han llamado y me han mandado mensajes felicitándonos por lo que pasó. Y bueno, y dice, qué lamentable no haber podido estar. Porque realmente el espectáculo que se brindamos, que se brindaron las motos en sí, para el que conoce el tema y para que le gustan las motos, realmente fue espectacular. Santiago, lo que nos queda a nosotros es felicitarlo a ustedes por esta iniciativa, por este desafío que realmente ponen en la ciudad bien arriba también, porque cuando significa el tema organización y cuando vos estás planteando que se viene a fin de año la posibilidad de hacer un cierre acá, y que seguramente va a superar la cantidad de motos que ya se ha tenido, bueno, habla de que esta publicidad de boca en boca, de lo que ha sido Arroyito, bueno, por eso es lo que te planteaba Rajin, que seguramente va a superar eso. Felicitaciones por eso y bueno, a seguir adelante con este tipo de desafíos. Son un poco locos, pero son desafíos lindos. Bueno, sí, es como decir, somos un poco locos, y los que me conocen saben cómo soy, bueno, realmente sin palabras más que de agradecimiento a toda la sociedad de Arroyito, a toda la gente que se hizo eco de esto, y como vuelvo a reiterar, la prensa tuvo un factor fundamental en tu caso, porque bueno, la difusión de esto, a partir de ahora, de lo que pasó, y la gente va a ir viendo cómo sucedieron, creo que eso nos va a marcar algo que se viene más grande y con más expectativa de lo que pasó. Nuevamente gracias. Gracias a vos.